Muy buenas a todos, yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, hoy seguimos con el episodio 5 del Capitán Tsubasa Rise of New Champions. Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos empezado la historia de un nuevo héroe y bueno, habíamos elegido el equipo de Steve Kuga de Kojiro, no me acuerdo cuánto. Y nada, formamos un nuevo equipo, hice una selección de jugadores, quedamos en la selección de jugadores y bueno, ahora vamos a empezar a jugar los partidos de la liga por lo que veo. Este es el primer partido, con Zenin en el equipo de Toho, del franco canadiense. Y vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal nos va. En teoría dijeron que somos buenos. A ver, ahí vamos a correr esto, la liga de héroes es el primer día. Ah, la liga de héroes se llamaba, ahí está, no me acordaba. La liga de héroes es como un torneo antes de... de formar el equipo juvenil, si te puede decir, de Japón. Están eligiendo jugadores nuevos. Ah, nunca me había sentido mejor, ojalá hubiera podido hacer mal. Vamos, vamos con este. Vamos, vamos con las buenas aquí tuve. Esperamos grandes cosas de ti. Zenin, oh, por supuesto que sí, que las van a tener. No los voy a defraudar. Voy a ser el próximo capitán del Toho. Voy a sacar al rey Steve Hugo. Liga de nuevos héroes. Bueno, a ver, los equipos nacionales y los torneos regionales van a disputar partidos muy serios. Bueno, vamos a adelantarnos esto un poquitito. No interesa mucho lo que dice. Lo que interesa es el partido. Estos son los dos que es el entrenador creo de Japón, uno. Y el otro es el de que recluta a los jugadores, me parece, si no me equivoco. Nunca supe qué hace bien el tipo ese. Bueno, vamos, vamos a, no es muy importante lo que dicen. Le están diciendo sí, pero estamos viendo un jugador nuevo, se llama Zenin. Recién está empezando, pero tiene un potencial increíble. Sí, claro que sí, yo también lo vi, oí hablar mucho de él. Y bueno, están hablando de mí. A ver, ahí está Steve. Ha llegado la hora, chicos. La liga de los nuevos héroes va a comenzar. ¿Estáis listos? Neacimos preparados. Oh, qué bien, qué buena frase. Neací preparado. Esa la voy a empezar a decir. Partido de hoy solo nos enfrentaremos a los mejores. Puede que seamos los campeones, pero no va a ser fácil. Vamos. De acuerdo, muy bien. Somos el equipo Toho Academy. Jugamos para ganar. Vamos a enseñarle cómo nos gastamos. Vamos. Vamos todavía. Vamos. Zenin, ¿cómo te sientes? ¿Estás nervioso? Estoy emocionado, no nervioso. ¿Y tú? ¿Estás nervioso? No, no estoy nervioso. Está con actitud. Esa es la actitud, chico. Recuerda que no puedes permitirte ser débil. Cuando salgas al campo tienes que ir en serio. Claro que sí, eso voy a hacer, querido Steve. Estos cortes raros. Zawaki. Vamos, ¿eh? No van a poder contra el nuevo novato Zenin. Que vengan de a uno. O que vengan todos juntos. No me importa. No me importa. Imagina que diga algo así. Yo tampoco quiero. Ahí está. Yo tampoco pienso contenerme. Escucha. Bueno. Bueno, dale, dale. Dale, dale. Vamos, ya está. Mucha charla, mucha chachara. Y poco fútbol. Formación de equipos. Oh. Están los grupos. Bueno. No estoy yo. No está Zenin. ¿Qué es todo esto? Al elegir un grupo de conexión antes de un partido. Puedes aprender movimientos y habilidades. Al reforzar tu vínculo en los partidos. Los grupos tienen categorías. Cómo estar en un mismo equipo. Ser rivales que juegan en la misma posición. Bueno. Pueden activarse combos de conexión. Si el grupo de conexión debe formar parte de un equipo. Los jugadores militantes. O del dúo estelar. Al elegir un grupo con un combo de conexión. Ganas más puntos de amistad tras el partido. Bien. Aprovecha los comandos de conexión. Al elegir un grupo. Puedes rehacer grupos con reordenar. Y usar comandos de equipo que varían en función. No entendí mucho. No entendí mucho. No entendí mucho. Pero... Sí. Elijo este. ¿Se puede modificar esto? No. Me quedo con este. A ver. ¿Qué es esto de los comandos? Reordenar. Rugido de Hyuga. No sé qué toqué. Pero lo dejo ahí. Sí. No sé qué toqué. Ok. Ah. Una habilidad de capitán. Es una habilidad especial que se activa cuando las zonas B activadas solo pueden un jugador designado como capitán. Muchas de ellas otorgan grandes bonificaciones a todo el equipo. En el episodio de un nuevo era el capitán de las escuelas seleccionadas tendrán habilidades de capitán que podrás usar. Selecciona el capitán en la pantalla. Cambia las posiciones de la sección. Gestión equipos y pulse el triángulo para ver sus detalles y lo que hacen sus habilidades. Bien. ¿Podemos empezar? Gracias. ¿Quieres comenzar el partido? Sí. ¿Quieres comenzar el partido? Por favor. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Arranquemos. ¡Oh! Ahí estoy. Ahí está Zenin, ¿eh? Vamos, ¿eh? Hyuga. Hyuga. Oh, ahí estamos, ¿eh? Oh, ahí está, ¿eh? Patiamos, 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 patiamos. Ahí está. ¡Oh! Bien, Samuel Arquero. ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco! Bien, recuperando a Zenin, ¿eh? Vamos a largarla. Muy bien, largarándola a Zenin. Patiamos, 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 patiamos. ¡Oh! ¡Oh! La desvió. Bien, 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 no importa. Tocamos, ¿eh? A Zenin, 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 Zenin. Patiamos. De todos lados, Zenin. ¡Oh, bien! Tres tiros de Zenin. Lajamos casi toda la barra. Ah, no, casi toda la barra, no. Espera. Espera. Ah, 75% la barra la hemos bajado. Está bien, no es poca cosa, ¿eh? Para 5 minutos de partido. Largamos, largamos rápido. Largamos rápido y vamos a patear, ¿eh? De todos lados, de todos lados. Es un egoísta, Zenin. Que me agarra. Que hay que jugárnosla. Hay que apagarnos, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Toma. ¡Bumba! ¡Oh! ¡Qué lástima! Dale, Zenin, correlo, correlo. Zenin, dale, Zenin. Ah, qué pena. Qué pena. Recupera, recupera, por favor. Tocamos ahí. Queda ser a Zenin. Amaba a Zenin, ¿eh? Eso. Ahí pateamos. ¡Uy, por arriba! Por arriba, por arriba, por arriba. Fue. Fue mal al centro, ¿eh? ¡Oh! Oh, 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 oh. Ahí estamos. ¡No hay chance! ¡No hay chance! ¡No hay chance! ¡No hay chance! ¡1 a 0! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué buen sentrago que tiré! Me encantan. Amo esos goles, ¿eh? Amo esos goles. Bien, bien. 11 minutos. Llegamos atrás. Larga. Pero. Por favor. Recupera, recupera, recupera. ¡Ah! Recupera, por favor. Uno que recupere. ¿Puede uno, por favor, recuperarla? Por favor. Rápido. Hay que jugar rápido. Un pateo donde esté. Y va a patear a cualquier lado. Bien. Bien. La 59 versión de posición. 11 tiros. Movimientos completados. Bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Un buen primer tiempo. Eso. Creo que... Hay que pasar, ¿eh? Hay que seguir amagando. Vamos, vamos, por favor, por favor, por favor. Ahí estamos, ¿eh? Tiro de velocidad. Perfecto. ¡Oh! Tiro del miércoles. Ya le había bajado toda la barra, ¿eh? La elegiva. Dale. Ahí está el ese. ¡Uf! La elegiva. Recupera, por favor. Recupera. Centro, ¿eh? El pase que metió el loco. El pase. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, patiando. ¡Qué hijo de mí! ¿Qué pasó? Pero no entendí qué pasó. Quiero ver lo que pasó. Ya me había obligado. A ver, yo la pasé. Sí, ¿verdad? Cargué la barra, todo. Voy solito ahí. Le rompí la mano. Bien. Bien, mis estadísticas de equipo. Les marcado. ¡Oh! ¡Uy, qué bien! No vamos solo, ¿eh? Tomá, ¿eh? Tomá, te pateo en la cara. Tomá. En la cara te pateo. No, ni chance, amigo. Te paro el... No, ni Richard, ni Benji. Buenazo, ¿eh? Tomá. Ahí tenés. ¡Tiger Shotota! Muy bien. Muy bien. Hay que tener otra jugadita así. A ver si podemos hacer un golpecito más. Ahí está, ¿eh? ¡Ah! Todos ahí. Bien. Muy bien. Gente, muy bien. 3 a 0 ganamos. ¿Leguimos una relación a nuestros jugadores? Claro que sí. Me la merezco. Bien. Activamos la zona B. El 55%. 19 tiros. Muy bien. Se jugó muy bien. A ver. ¿Qué es lo que sigue de esto? Valoración de la estadística del jugador. ¡Uy! Levantando todo. Unificación por no reintentar. Bien. Medio más 50 puntos de habilidad. ¡Uy! Estamos subiendo Steve Cosas. Bien. Mejor. ¡Ah! Compramos las condiciones. Diferencia del marcador. Claro. Una diferencia de goles. Bien. Perfecto. Los puntos de amistad con un jugador aumentan en función de los resultados de mis estadísticas. Al acumular suficientes puntos de amistad, el rango de amistad aumenta. Bien. Entendidísimo. El máximo rango de amistad es ese, pero algunos jugadores pueden llegar temporalmente al rango superior en función de tu progreso en la historia. Bueno. Ok. Un momento. Tiro de bala. Oh. Eso. Se lo podría poner, ¿no? Tiro de precisión. Eso se lo podría poner. Claro. Claro. Prendo la jugada de ello. Regate potente. Bueno. Sigo subiendo cosas. Dos jugadores hay acá, ¿eh? Tiro de bala. Otra vez. Entrada desesperada. Bien. Unas cuantas cositas subí. Kosokira. Te ganamos bien, ¿eh? Sí, claro que sí. Ah, para ti también, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. El fair play. Huga sigue siendo el mismo de siempre, ¿eh? Ya en el Meiwa. Ah, claro. Porque se cambió. Sería del equipo desde la delantera. Era el capitán que nos llevó. Claro, este estaba en el Meiwa. Ah, era un ex compañero de él. Capaz que lo... Seguramente lo hablaron esto y no lo leí. A ver. Oh, estoy reventado. Cuando corres lo sé. Bien. ¿Qué pasa? Oh. Diez carreras más. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. No hay que caerse. Hay que... Llegar al límite y más. El plus ultra hay que dar. Eso, vamos Zenin. Pásala Zenin. Ahí está. Oh, qué bien. Como me tiró. La miércoles. Esa es la actitud. Es preocupada. No es propia de las grandes ligas Zenin. Dejá de dudar. Muy bien. Una elección mala, ¿eh? Una elección mala. A ver ahora. No tiene razón Zenin. Cuando te llega el balón ya es tarde para pensar qué harás con él. Ahora que estás en el maquillo, quiero que prestes atención a ambos equipos. Tiene que conocer los hábitos de todo el mundo. Al dar pases, al perseguir el balón. O al perder con fuerza la pelota para cambiar la nanda. Cuando aprendas todo eso, tardarás mucho menos en saber... Perfecto. En un partido de oro te das tiempo para ver dónde están todos. Por eso deberás aprenderlo en los entrenamientos. Desarrolla tu instinto. ¿Y puedo hacer eso? Bueno, sí, claro que sí. Buena respuesta. A partir de ahora jugarás con los mayores. Esperamos mucho de ti. Claro está, ¿no? Si no quieres pasarte toda la vida como suplente, juega como si te fuera... Bien. Vale, Zenin. Otra vez, ven aquí. Buena suerte. Ajá. A ver. Steve. Suficiente por ahora. Buen trabajo, Zenin. No puedo más. Apenas puede seguir el ritmo. Muero de hambre. Es más fuerte de lo que pensaba. Entonces tienes hambre, pero no estás cansado. Esa es la actividad. Tú serás titular en una brisa de ojos. Ah, ya sé. ¿Te parece si íbamos a correr después de cenar? Conozco una ruta estupenda fuera... Claro. Sí, sí, sí. Estupendo. Nos vemos. Claro. Sí, nos vemos. Disculpe la espera, Zenin. Bueno, empecemos. Bien. Steve hundido. Creo que después me voy a dar una ducha y luego directo a la cama. Mañana seguiré con ellos. ¿Qué pasó, eh? Oh, los tiros del tigre, eh? Oh, bien, Richard. Muy bien, Richard. Tengo un amiento y sigo sin poder tocar el balón. ¿Está bien si le patea en la cara el otro? Zenin y Takeshi. ¿Y eso? Supongo que ya lo sabes, Zenin. Pero Takeshi se conoce entre los titulares cuando era un jugador de primer año. El fútbol no tiene edades. Lo único que le importa es que ayudes al equipo. Uy, qué buena frase. El fútbol no entiende edades. Sí, vamos a tirar esto, tío. Si queremos. Demostrar lo que vales. En la sección al primero tendrás que demostrarlo. Bien, 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 bien. Digámonos un poco más. Vosotros podés ir a descansar. Nos vemos mañana. Bien. Esta es su asa, o Zora. Entrenada con nota de Robert. A ver, un partidito más. Ahí estoy yo, eh. Vamos. Sí, buen tiro sanada. Bien hecho. Claro que sí que bien hecho. Vale. Vale, dale. ¿Quién eres en la camiseta de Toko Academy? Creo que te he visto en alguna parte. Ah, sí, de verdad. Eres Zenin. Eres el otro titular del primer año. Aparte de Zawada, ¿no? Y bueno, ¿qué quieres? Quería verte chutar. Quería entrenar contigo. Oh, sí, claro que sí. Quiero entrenar con él. Eres muy lanzado. Pero por desgracia tengo que ir a una reunión. Ah, pero vuelve en otro momento. Hasta luego. Bien, recompensa obtenida. 50 puntos ganados. Vamos a mejorar las habilidades, eh. Y si sigo patiando de todos lados. O vamos a mejorar nuestras estadísticas. Oye, ¿eres Zenin? No, ya me conocen todos. Sí, estoy en YouTube. Tengo un canal. Tengo que llegar a los mil suscriptores. Te di jugar un partido hace poco. Me parece impresionante que estés entrenando a solas tan temprano. Parece que estás puliendo tus disparos lejanos. Y ya veo por qué. Necesitas mejorar tu precisión. Oh, qué bien. Podrías enseñarme. Ahí está. ¿Y te importa? ¿Voy a enseñarme? Ahí está. ¿Por qué no? No estaría mal. ¡Ah! Pero mis pasos son bastante precisos. A ver. ¿Estás preparado? Fíjate bien, eh. ¡Oh! ¡Entreconitos! Hacen pasar la pelota entreconitos. Nos vemos, Zenin. ¡Ah, bien! Estoy sumando puntos al loco. Intenta tener mis regates. Ahí tienes. ¡Vaya! ¡Uy, qué bien! ¡Uf! Eso está chupado. Y chi... Y... Y no sé. ¡Maldita sea! Otra vez, zona. Venga, juega en serio. Puede ver con los ojitos de Willyrex que me traes. Con los ojitos de Willyrex. Solo he conseguido hacerlo con el balón dos veces. La última vez ha estado cerca. Mañana te demostraré lo que es bueno. Pero Zenin, ¿estáis viendo? No entiendo bien, eh. Oye, si no oye. El entrenador quiere hablar contigo. Vale, voy. Bueno, Sonma. ¿Me voy ya? Mucho bla, 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 ¿no? En este capítulo. Creo que voy a ducharme y irme también. Se va a duchar y se va a ir a bañar, eh. Eres. Esa camiseta. Entiendo que juegas en Tojo, eh. Te he visto antes en algún sitio. Ah, ya me acuerdo. Eres, eh. Eres ese novato articular Zenin. Te vi jugar un partido. ¿Y qué haces aquí? ¿Entrenar? Por supuesto. Quería verte regalear. Sí, 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 sí. Ahí está. ¿En serio? Oh, ya veo. Eres un estudiante muy aplicado, ¿no? Por eso has estado salvando todo este tiempo. No dejaremos la piel en el campo, incluso si no es un partido oficial. Debemos ir a la Academia Tojo por lo que pasó en la final del torneo de Tokio. Así que esta vez seguro nos vengaremos de vosotros. Adiós. Más puntos. Bien. Hay que responder bien, así nos dan puntitos. No sé si respondí a otra cosa. Bueno, no sé si respondo a otra cosa. Me dan más puntos, ¿eh? ¿Y de dónde salió esa pelota? Hoy no es mi día. ¿Eso te pasa por andarte...? No, no, no. Ahí voy yo, ¿eh? Me ha dado lo bonito. Hay que hacernos lo bueno. Si estoy bien, no es nada. Y tú no eres... Oh, creo que te he visto en un partido de Zenin, ¿no? ¿Sí? ¿Estás aquí entrenando solo? Claro que sí, estoy entrenando solo. Aprovechas bien el tiempo. Pero parece algo solitario. Puedes ganar conmigo si quieres. Si alguna vez te apetece, solo tienes que decirlo. Nos vemos. Oh, sigo sumando puntos. Venga. Ya puedes coger... No puedes coger y atrometerte en nuestro entrenamiento. Pero... Ya me conocen todos. Quiero desafiarte... Oh, 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 oh. Sawaki... A ver... Vamos a desafiar a Sawaki. Ahí está. Venga, lo acepto. Sawaki. Sawaki. No sé, lo sé. Estamos en pleno entrenamiento. Paso otra vez cuando sea. Más puntos. Ahí está. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí vamos a sumar. No puedes usar una habilidad de movimiento solo con haberlo aprendido. Elige habilidades y movimientos en la pantalla. Estadística del jugador para asignar las habilidades o movimientos que quieras usar en un partido. Puedes cambiarlos antes de un partido. Perfecto. Qué raro que no me dijo 80.000 millones de cosas porque siempre me dice 80.000 millones de cosas. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Estadística del jugador. Vamos a aumentar las cosillas un poquitillo. Estadística. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Ahí está. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Vamos a sumarle el ataque. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a sumarle la potencia. Ah, ah, ah. Ahí no llegué. No llegué, no llegué, no llegué. Bueno, la próxima, lo que le voy a hacer énfasis es todo en táctica. ¿Sí? Sí, ahí está. Listo. Perfecto. Movimiento. Tiro de velocidad. Coste de espíritu un 50%. Eh... Potencia C. Velocidad B. Eh... Puedo cambiarlo, ¿no? Vuelve mejor. Son todos iguales. No hay mucha diferencia. A ver, hay uno que me coste más. Un tiro que reduce el efecto similar al de un rifle bueno. Un tiro tan rápido. Eh... Esperame poner la prueba de la capacidad de reacción de la defensa. Defender que coge efecto hacia la escuadra. Eh... Vamos con este. Que tenía hace rato. ¿Esto lo puedo cambiar? Oh. Esto no sé si cambiarlo, ¿eh? Esto no sé si cambiarlo. Lo voy a dejar así. De momento lo voy a dejar así. Porque no entiendo mucho. Y vamos a jugar. El próximo partido contra el Otomo. ¿El Otomo cuál era? No me acuerdo. Oh, este era... Eres Nita, ¿verdad? Eh... Esto era cuando jugamos la primer final, ¿no? Con... Con el Nankatsu. Eres Nita. Ja, ja, ja. De que te hablate en primaria. Oh. Sí, hoy me la voy a volver. Siempre me acuerdo de esa actitud, ¿eh? Oh, ahora está este. Ah, no. Ya estaba este, ¿no? Sí, ya estaba este. Urabe. Ah, vos tenés buena defensa, ¿no? Ah, vos tenés buena defensa, ¿no? Bien, 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 bien. No, no, no. No, no. Ahí está. El equipo de grupo A, grupo C, grupo D, grupo... A ver qué grupo elegimos. La verdad que esto, comando de conexión, no sé mucho. Yo con las dudas me pongo a Steve. Oh, los tengo los dos, ¿cómo los voy a elegir este equipo? Sí, 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 sí. A ver, eh... Reordenar, ¿qué, qué, qué, qué? Ay, qué pena, 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 qué pena. Tenía a Steve y a Oliver en un mismo equipo, creo. Ahora hay que ganar por dos goles de diferencia. Hay que hacer dos goles de diferencia, ¿sí? Pero si no puedo hacer, no me preocupo, ¿sí? Me voy a centrar más en la sasaña. Ahí está, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? Ahí tenemos, ¿eh? El tiro del tigre. ¡Oh! Bien, bien, sacamos bastante, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Bien, Steve. Tira, tira al centro, tira al centro, tira al centro. ¡Oh, bien, Zenin! ¡Ay, qué rata que no llegué! Eso. Abrimos. ¡Uy, qué bien que me la sacó! Ahí está, ¿eh? ¡Va, Zenin! ¡Vamos! Eso. Puedo venir para acá. Toma, tiro de velocidad. ¡Bumba! Estamos, ¿eh? Estamos, ¿eh? Estamos, estamos muy bien, ¿eh? No te rías, no te rías, porque después yo te voy a borrar esa sonrisa de la cara. ¿Sí? Yo te voy a borrar esa sonrisa de la cara. Vamos abriendo la cancha. Está, recuperamos, ¿eh? Recuperamos. La tira no puede patear, ¿eh? Patea, 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 patea. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Pateada! ¡Oh! ¡Ahí está! Bien, Zenin, tocamos ahí, abrimos la cancha un poquito. Ahí abrimos, seguimos abriendo, tocamos con los pases. Eso. Bueno, ahí, ahí está, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tiro de velocidad, ¿eh? Por favor, tiene que ser gol, tiene que ser gol, tiene que ser gol. Ah, pero la paró, que desgraciado, niñar, cole. Ahí está, ¿eh? ¿Por qué? No, qué molesto que sos con estos pases. Así que yo recupero más o menos rápido. Vamos a abrir ahí. Ah, 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 tiro de... ¡Ah, no llega a alargar el botón! Hace de media desespera, porque no llegó a alargar el botón. Ahí está, vamos, vamos, ¿eh? Otro más, ¿eh? Qué pena. Vamos, vamos. Ahí está, tiro de velocidad. Justo, justo, lo llega a alargar justo. ¡Ah! Por favor. Te voy a hacer un gol antes de que termine esto. Un golcito. Dale, largada. Ahí estamos, ¿eh? Tiro el tire. Ahora sí. Tiene ese gol. Ahora sí tiene ese gol. Ya está. No hay chance, no hay chance. No había chance. Estaba reventando a pelotarse, no había chance. ¡Bien, Hyuga! Muy bien, Hyuga, ¿eh? Muy bien, Hyuga. Las estadísticas del equipo con una... ¡Oh, qué bien! Ahí está, recuperamos. Lo hagamos rápido. ¡Ah! Qué pena. Qué pena. Lo esperamos. ¡Oh, Hyuga! ¡Olé! Patear, patear, patear. Hay que patear, hay que patear. No tenía mucha más. Dale. Chances ahí. ¡Ah! Abrimos, abrimos, abrimos. Por favor. ¡Ahí está! Tiró el tire. Chúpate esta. ¡Oh! ¡Bolazo! Es una bestia el hijo de mí. Es una bestia. A ver. Así que bueno, ya hice los dos goles en un primer tiempo, así que es demasiado. Pateo y... Igual. Ni se tiró, nada. Ni se tiró. Tampoco es que le patee... A ver, muy esquinado. Le patea en medio del arco. Vamos, ¿eh? Ahí está. Recuperamos. ¡Bien! 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 ¡Dos a cero! ¡Dos a cero! ¡Once tiros contra uno! ¡Bien! No sé en qué se basa para decirme que... ¡Uh! Que fue un tiro solo, pero... Viene amagando ahí. Una velocidad tiene, ¿eh? Ahí tenemos, ¿eh? ¡Tiro del tigre! ¡Oh! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Voy a hacer abrir los ojos, arquero. Te voleness... A reír... Con esa carita de soberbia. Te voy a hacer abrir los ojos. Ahí estamos, ¿eh? ¡Oh! Ahí estamos, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Tiro del tigre! ¡Tiro del tigre! ¡Oh! ¡Bien! Bien, ese es una bestia, este. No es un tigre, es una bestia. así de bueno es una bestia es una bestia vamos a ver si tenemos una más si, porque no vamos ahí, abrir con Steve, lo hagamos bien, otra vez ahí tenemos otro tiro al tigre porque no uff encima si no lo haces le baja bastante la barra de resistencia ahí tenemos hay que esperar que no puedo amagar de nuevo ahí está, un tacazo Steve, ahí está Steve no tenía nadie con quien tocar ahí Zenin, Zenin, Zenin pero era Zenin, no es Hyuga era Zenin uno más, hay que hacer uno más hay que hacer un golcito más uno que recupera ahí por favor ahí está uy, que bien, ahí se viene el cuarto ahí tenés oh, sí, sí, sí el cuarto, el cuarto sí, sí, no tenés chance no tenés chance no tenés chance sí, sí, golaz cuatro goles qué bueno, eh pero, 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 pero pero bueno, Hyuga pero bueno, qué pasa, eh no se le hace el Cristiano Ronaldo de... no? recuperándose a Zenin, eh ahí la, eh la vamos oh, qué pena qué lástima qué lástima que no llega a patear recuperar, por favor hay que recuperar hay que recuperar si hacemos un golcito más un golcito más un golcito más ese gol suena hay oferencia de cinco patear, patear ahí está el tiro al tigre yo pateo todo con el tiro al tigre yo pateo todo con el tiro al tigre oh, 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 oh en la persona ahí es increíble esto es increíble quiero llegar a la media docena quiero llegar a la media docena de goles con Steve oh, ahí está vamos a activar la zona esta sí, cerramos Steve ahí está ahí está ahí está ay qué pena ahí recuperando viene recuperando por favor ah, pero dale por favor Steve uno que vaya no qué molesto ah dale oh no hay posibilidad recuperando recuperando pase rápido pase rápido pase rápido pase rápido pase rápido pase rápido ahí estamos ay qué pena cinco a cero pero bien cinco a cero eh cinco a cero final del partido muy bien muy bien sesenta y un por ciento de posición veintiún tiros ahora sumé unos cuantos puntos eh sumé unos cuantos puntitos para ir mejorando a Zenin Zenin Gaming valoración estadística del jugador sí, si no dice nada eh, pero me dio bastante eh, bonificación por no reintentar tal vez por no perder calculo bien, no hay más puntitos ahí coles marcados movimientos especiales completados aumento de barra de jugadas críticas bien, este también subió un montonazo sí, sí barra de orgullo sí, subiste un montón puedes elegir aprender una puedes elegir aprender una de las tres habilidades de entrenamiento elegidas al azar para que los entrenamientos sean más efectivos cada vez que llenes la barra única de tu colegio eh algunas son específicas de cada escuela las habilidades de entrenamiento surgen en efecto al equiparlas ah, pues subí la barra oh, a ver qué es esto delantero colaborador eh es el primero ¿no? cuando la evaluación de un delantero de un tiro es ese o más la evaluación de pases de efecto de regata aumenta con mayor flexibilidad eh determinación única al reiniciar una por partidos te consiguió una bonificación por no reintentar está bueno eh orgullo de veterano al empezar una carrera eh el camino del tojo la mejor valoración aumenta en la barra de equipo en los resultados el fracaso pasa el éxito a ver eh cuál me conviene más eh vamos con este vamos con este sí, quiero este no sé cuál es mejor ni peor ahí está seguimos conseguiendo habilidades eh orgullo de corredor orgullo de ataque bien no, no conseguimos más oh, sí no veremos al campeón tradicional este es un poco subito Takeshi si te dice 5 te dice 5 el año que viene supongo que pasa en las mismas en todas las partes buena suerte ajá bien dime a todo orgulloso este me gusta porque es como que siempre está orgulloso es como que nunca una sonrisa ni nada jajá vas de la talla ni hablar jajá muy bien qué buena actitud ahí está tenés una mejor actitud que otras veces vamos a probarnos para jugar un partidillo bueno está el gimnasio bueno a ver que me ponga la mic por Steve eh todo tuyo Zeny eh ahora eh pasa el chico empieza a regatear ahora mismo ah eso hasta ahí aprendí de mis errores de acuerdo lo escribí oh lo pasamos decidimos bien ah buen trabajo Zeny así se hace ya está poniendo en práctica el consejo que le di el capitán sabe lo que hace muy bien oh ahí está me matan me matan esos fondos esos fondos los de tercer año se graduan dentro de poco por eso tendré que tirar el equipo bien estoy haciendo una pared eh bueno 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 yo te tengo cuidado Takeshi dale oh qué pasó pues disculpas son cosas que pasan uy se lastimó eh oh va pero ¿qué pasó? ¿se lastimaste la pierna? oh ¿qué mandan por la farmacia me mandan? ¿tá bien? soy el nuevo ¿no? soy el chico de los pedidos ¿qué pasó? ¿y ahora qué pasó? oh oh están todos lesionados ¿qué pasa acá? está lesionado Steve tiene el tobillo vendado si está lesionado yo ¿qué pasó? ¿no? jaja he venido por el desinfectante he hecho que si ya se dio daño eh si la verdad le voy a decir claro si ah muy bien no voy a decir nada no voy a decir nada yo te entiendo las perfecciones no hay que decir cuando uno se lesiona bueno si hay que decir no bueno no me dan caso omita en ese comentario ¿qué pasa Zenyne? eh no no es nada no voy a decir nada no voy a decir nada porque entiendo lo que siente y escúchame bien Zeny voy a decírtelo una última vez ni si te ocurra contártelo a nadie bueno Tiger shuto oh pobre Richard no tiene chance no tiene chance jaja bien eh tú estás peor oh capitán oh ahí está lo paró lo paró lo paró bien eh ya lo has pillado jaja jaja ya es imparable concesos tus sesiones y vuelve a repetirlo jaja 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 oh están todos lesionados están todos lesionados están todos lesionados que mierda pasa es cuestión de práctica pero claro el estilo estaba bien era habitual pero le faltaba potencia de siempre fue la razón fue la razón porque estuve también doble de tener claro claro que sí pero están todos están lesionados o si solsonzo habilidad centrocampista tirador bueno vamos a ver con el tercer partido de la liga si 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 vamos con el tercer partido de la liga empecé el partido si vamos a empezar el partidillo así que eres Hugo eh ya veo el tigre es feroz no van a poder hacerme nada no van a poder hacerme nada no van a poder hacerme nada así de igual te lo digo eh no sé si te machaco antes yo no soy una estrella ahí está ahí está jajaja no importa eh no importa no importa no importa no me importa nada vamos a ganar formación de equipos eh a ver acá están todos los los jugadores oh está grupo B grupo B grupo B grupo B de One grupo B de One ahí está grupo B de One sí 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 eh más cuatro para obtener hazaña hay que hacer cuatro goles sí eh condición para aumentar la barra de equipo ganar por una diferencia de dos goles y más cuatro creo serán los goles no para obtener hazaña no sé no importa hay que hacer dos goles por lo menos o si se pueden más sí ahí está Andy Johnson con su enfermedad del corazón Junmitsugi ahí está vamos eh ahí está aquí vamos a uno aquí vamos a otro y le entramos eh yo le entro eh ahí tenemos eh tiro del tigre oh bien bien le bajamos bien la barra oh recuperamos eh tiramos tiramos centro tiramos centro oh dale Zenin dale Zenin dale dale Zenin ah Zenin por favor Zenin recuperando ahí bien abriendo la cancha vamos a mar eh la tenemos de todos lados uy quedó ahí no puedo creer cómo quedó ahí no puedo creer cómo quedó ahí ahí estamos eh ahí estamos recuperamos 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 recupera por favor un poquito vamos a abrir ahí tenemos eh ahí está oh tiene que ser gol eh tiene que ser gol sí 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 una bestia una bestia una bestia quedamos 10 minutos ¿no? vamos 10 minutos creo 7 ah 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 patilla patilla de cualquier lado travesaño no puede ser esto no puede ser bien ahí cómo quedan ahí las pelotas abajo de los tres palos aquí va eh tira al tigre oh toma no pero es increíble igual no me gusta porque estoy haciendo todo con Steve pero bueno no importa no importa el tema es hacer goles sí hay que hacer goles lo metimos con pelota y todo al arquero adentro largo ahí está eh y 7 goles seguido con Steve yo quiero jugar con zenin pero pero bueno tenía que patear, no tenía como estamina, no tenía que patear ahora sí, ahora sí, tiene que ser gol, tiene que ser gol porque tiene que ser gol no puede no ser gol esto, sí, sí, golazo, golazo, golazo puedo celebrar, mira no sabía eso bien, bien, al fin un gol con zenin estaba ahí en la línea del orzai, estaba ahí, estaba al límite ahí está, golazo le jumpimo el arco, justo en el agregado, oh, estadística de equipo, es el insuabé, me la mejoraron me la mejoraron oh, pase a dos, pase a dos, pase a dos bien, eh, uno más, uno más uff, bateo cerca, te bateo cerca, te bateo cerca ahí tenés por favor que sea gol, eh, por favor que sea gol dale zenin, por favor, zenin, zenin, zenin ah, qué pena qué pena, pero bien, bien, bien jugado muy bien jugado cada vez aprendo un poquito más de las dinámicas de este juego tengo B en estadística, bien le cortamos la barra esa de porquedrea ahí está, eh ahí estamos, pasamos de nuevo seguimos, 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 seguimos yo te pateo ahí que bien, que me robó qué porquería estoy en A, estoy en A ahí estamos, eh por favor, batia, 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 batia ahí está, ahora sí, gol de zenin gol de zenin, porque es gol de zenin este es gol de zenin, porque es gol de zenin oh, 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 lo metimos no, con él, vamos a celebrar vamos a celebrar porque hicimos otro gol con zenin ahí está, le puse la barra de la zona para que, no sé no, la desperdicié pero quería activar la barra de la zona amagamos, ah hay que meterle todo regate porque me di cuenta que es fundamental vamos, ahí está, recuperamos tocamos ahí marimos marimos, hay que seguir ahí está, seguimos jugando otro más amagamos le voy a patear más de cerca para que no tenga chance de nada ahí está y si me lo llega a sacar bien, ahí está que goleada, eh hice como 10 goles en 2 partidos un video con muchos goles, eh un video con muchos goles zenin, soy A por favor zenin, recupera recupera, recupera, recupera es tan bueno que recuperes así aumentamos las capacidades defensivas de zenin, eh ahí está seguimos amagando oh, oh, la regala, la regala eso bien, bien ahí estamos uy, qué bien, qué bien, qué bien que está que está un animal, un animal buenísima, buenísima recuperé, toqué bien, 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 bien muy bien, muy bien muy bien muy bien muy concentrado muy metido no sé si porque los primeros partidos o qué pero ya creo que le voy agarrando la vuelta a esto bien, amagamos de nuevo ay estaba bueno un segundo amaga ahí, eh koike, 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 koike abri, koike ah bien, ahí lo regalamos ahí me está amagando uff, uff uff zenin zenin, por favor zenin lo recupera uff un golcito no me vendría mal no le vendría mal para mejorar un poquito más mi estadística ahí, con steve qué pena recuerda zenin por favor uff mejoré mis estadísticas a ese mejoré mis estadísticas a ese ay volví a no ahí tenés zenin ahí está por favor vamos a ver zenin vení para acá zenin vamos a activar la zona esta no zenin por favor zenin zenin vamos a dársela a zenin pero ah si largaba la pelota si largaba la pelota vamos a tener que largarla ah terminaba con una S qué pena bien pero bien se jugó muy bien vamos a subir bastantes puntitos 6 a 0 6 a 0 muy bien muy bien muy bien muy bien ahora valoración estética del jugador todo S pase C tiro 2S bien eh bonificación por no reintentar vamos a subirle más a la técnica ahora si eh valoración SS uff eres una bestia como sube este hijo de mi puntos si si un montón de puntos me dio oh a ver qué me dio tiro falso qué es eso quiero saber qué es eso qué es el tiro falso jaja bien bien ganamos bien 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 si si te ganamos te ganamos te ganamos ahí está bueno dale si 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 por favor terminémoslo ahí está ahora muestran como los entrenamientos la lesión porque son así los super campeones como cada vez más jodida la lesión todo claro madre mía eh dale bien vamos a llenar un poco de tiro hasta haciendo la barrera jajaja esta vez no tengo tanto miedo señal a la derecha luego pasa por ahí vamos ahora están platicando jugaditas eh ahí está no por aquí jaja oh oh se la volvió ja oh jajajaja jajajaja que suerte no fue culpa tuya me confío demasiado no importa jajaja si si estás en la miseria estás en la miseria estás en la miseria pero bueno no importa muy bien eh vamos a correr esta noche eh quieres entrenar esta noche no vamos a correr esta noche por supuesto oh bueno eh oh bien voy a entrenar con Hyuga a ver a ver a ver que me dice oh pero no tengo nada que hacer con Hyuga si claro no tenía nada que hacer eh me la voy a ver todavía no puedo seguro pero lo magué si lo magué es el espíritu bien eh enséñame el tiro del tigre Steve enséñame el tiro del tigre por favor así puedo patear como vos a ver por favor enséñame el tiro del tigre están buscando Steve que debe estar hecho miércoles una bebida isotónica ¿no? como decía bueno yo no supiera pero confío en ti ¿vale? oh ¿puedes hacerlo todo tú solo? ¿por qué te exiges tanto? ahí está sí hay que hacer las preguntas hay mucho que hacer desde la primaria y mi objetivo es siempre hacia Tsubasa y Alankatsu durante la primera de la secundaria nunca habíamos logrado bien cuando niño animado de Toho volvimos más débil me quedé sorprendido me afectó mucho muy bien 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 está hablando de él ¿no? así que dale por favor mucho bla 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 dale a ver quién es debe ser Richard ¿no? Richard Tex Tex ahí está ¿cómo tiene ese nombre? sí no hay problema bueno mira el cuarto a dormir perfecto vamos a dormir trabajamos demasiado es noble Steve es noble quiere ganar pero es un tipo noble a ver oh el 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 drive shooter ¿no era? oh y este nunca me gustó ese a ver ¿qué puedo hacer por ti? uff 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 por favor enséñame un tiro con efecto por favor este sí 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 que me enseñe un tiro con efecto sí 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 enséñame este te enseña menuda sorpresa me encanta me parece genial que tomes la iniciativa para aprender bien sí claro que sí te enseñaré el truco para uy sí claro que sí 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 muy bien presta mucha atención a ver me va a enseñar a ver esto es lo que tienes que sentir cuando bien vamos buena suerte nos vemos 50 puntos ganados bien hacemos estos mini eventos la habilidad regateador bien buenísimo carga con el hombro alta velocidad bien seguimos ganando cositas y uff contra Andy Johnson pero bueno gente creo que ya es es momento de ir dejando este capítulo 5 del 5 5 del captain suaza rise new champions hasta acá lo dejamos hasta acá bueno gente la verdad me está gustando mucho este modo de juego me está gustando me está gustando mucho más que la historia principal de Nankatsu la de Oliver me gusta mucho más esta así que la estoy disfrutando mucho más aparte tuvimos partidos bárbaros hicimos un montón de goles o sea cuando viste este video voy a tener que cortar las partes de los goles solamente así mucho más fácil no tengo que meterle tanto gameplay así de pelota trabada no voy a poner casi todo bueno gente si les gustó el video ya saben que me pueden dar un like o una suscripción que no les cuesta nada también pueden seguirme por mi instagram pueden buscarme como zenigaming y si el video les resulta entretenido con superviso me despido y adiós